¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, pues con el vídeo de hoy vengo a iniciar una serie de vídeos que están relacionados entre sí y que voy a subir cada semana. Y es básicamente que al principio pensaba hacer un vídeo todo junto, pero sabía que iba a ser demasiado largo, que iba a tener que cortar muchas partes y que no iba a tener sentido. Así que he decidido subir un vídeo cada semana y bueno, pues básicamente los vídeos van a tratar de mi persona reaccionando o comentando a los distintos trailers de películas que van a salir este 2020. Hablo de películas que van a salir porque se supone que su estreno se ha retrasado por el tema del COVID, entonces algunas películas van a salir en 2020 y otras en 2021, otras ni siquiera van a salir hasta 2022. Pero bueno, yo he hecho aquí un research de las películas que van a salir inicialmente en este 2020, que se ha retrasado su estreno, pero que tenemos los trailers. Así que bueno, básicamente voy a reaccionar a todos los trailers de esa película y cada semana tendréis una reacción o un comentando cada una de estas películas que van a salir. Y así pues podéis ver el trailer conmigo, pasarlo bien conmigo y pues ver un poco las películas que van a salir. He de decir que todas estas películas son las que más me han llamado la atención. Obviamente va a haber un montón de películas cada mes en los cines, pero bueno, estas son las que más me han llamado la atención a la hora de buscar los trailers y demás. No los he visto, pero me refiero en cuanto a la trama y todo eso. Así que bueno, de todas formas, si hay alguna película que no pongo en ninguna de estas semanas, en ninguna de estas semanas y tal, me lo podéis dejar en los comentarios y en un futuro lo comentaré el trailer sin problema. Los vídeos van a tener pues subtítulos en español, los voy a poner en el vídeo sin sonido por el tema del copyright, pero bueno, tienen subtítulos en español que yo creo que es una buena forma de saber lo que está pasando, os podéis imaginar. Y si no, os dejo también los links de los trailers en la cajita de información por si los queréis ver al mismo tiempo conmigo. Bueno, la primera película que voy a comentar es Pinocho, que básicamente, por lo que estoy leyendo aquí, se estrena el 18 de septiembre, o sea, este vídeo va atrasado, me refiero, lo estoy haciendo ahora. Y pues nada, he visto el trailer en la tele porque siempre sale en la tele, pero voy a comentarlo. Bueno, pues vamos a empezar con Pinocho. Es que no me acuerdo muy bien por qué había nacido de repente. O sea, o sea, que Pinocho es... Es italiano. O sea, es que estoy viendo el trailer y la gente está hablando en italiano de verdad, o sea, que no es una voz así de fondo. Ay, pues no me acordaba de eso. No lo sabía, no me acordaba, yo es que tampoco... Ah, claro, Pinocho. Bueno, no sé. Sin más, ¿no? No me acuerdo muy bien. Como era esto, en plan... Yo es que vi Pinocho, o sea, la de dibujos, hace siglos, la verdad. Muchísimo, muchísimo. A ver, es verdad que no es una de las películas que más me guste, sinceramente. O sea, no voy a mentir, la verdad. Así que... Yo recuerdo, o sea, en ley, una cosa es sobrevivir a una ballena, que es imposible, la verdad. O sea, si te traga una ballena, por mucho que sea grande y piensas que vas a sobrevivir, no. Porque los jugos gástricos, no sé qué cosa. Es verdad que luego se comercía el niño. Es que le crecía la nariz y sé que era por mentir, pero nunca me acuerdo en plan... ¿Por qué es así, sabes? Supongo que es por... No sé, no sé. No sé. Bueno. Pues bueno, no ha estado mal. La verdad. Pinocho, pues eso, yo la he visto, tal, pero tampoco es una de las películas que más me hayan gustado de todas. Pero es muy bonita, la verdad que es bonita. O sea, lo que es la historia en sí es muy bonita. Ver cómo eres diferente a los demás, cómo le crece la nariz por mentir. Y no sé, yo creo que aprende ciertas cosas. Entonces, bueno. Pues ese ha sido el trailer de Pinocho y mi reacción. Sé que ha sido un poquillo mierdoso, la verdad, el trailer, pero no pasa nada. En plan, en mi reacción me refiero. Pero bueno, este es el trailer número uno que quería comentar. Espero que os haya gustado. Os dejo en la cajita de información. Información que os pueda interesar junto con mis redes sociales. También el trailer que acabo de ver y que he puesto aquí en la pantallita para que lo tengáis en cuenta. Y pues nada, nos vemos en la próxima sesión de Reaccionando a Trailers 2020. ¡Gracias! 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 Gracias.